No pensar nunca en la muerte Y dejar irse las tardes Mirando como atardece Ver toda la mar de frente Y no estar triste por nada Mientras el sol se arrepiente Y morirme de repente El día menos pensado Ya es en el que pienso siempre No pensar nunca en la muerte Y dejar irse las tardes Mirando como atardece Ver toda la mar de frente Y no estar triste por nada Mientras el sol se arrepiente Y morirme de repente El día menos pensado Ya es en el que pienso siempre Mientras el sol se arrepiente Mientras el sol se arrepiente Y no estar triste por nada Mientras el sol se arrepiente Gracias por ver el video